Hoy no hemos ido librando todo el día de toda la tormenta. Calla por todo el lado. Iriña aquí está, que no sabe lo que va a hacer ya. Está su taica, Iriña. Duerme, está muerta, joder. Y ahora que puede dormir, pues no duerme por la tormenta. Bueno, pues mira, aquí estoy. Ahí abajo tengo un estanquillo de lujo. De lujo. Y como siempre, para no variar, hoy no voy a dormir de la otra vez. Ahí tengo un estanquillo con mis ranas y con todo. Con mi visillo, en fin. Bonito todo. Estoy aquí muy protegido hoy. Mira, mira. Y que caiga lo que crea que cae. ¡Hala! A correr. Pues eso, que no sé cómo me la apaño. No lo sé, no lo sé. Que ya he pasado por aquí, joder. Pero vamos a ver. He llegado a Carcassonne o no he llegado. Ese es el dilema ahora. ¿He ido o no he ido? Porque voy a ir nada más que porque pensaba que no he ido. A ver si voy a ir y ya he ido. Cuando llegue a Tulu, lo sabré. Porque a Tulu sí que he ido. Por lo tanto, este caminillo lo he hecho. ¿Y cómo coño lo hago siempre igual? ¿Y la cantidad de caminos y carriles y de todo que hay? Pues nada, no hay manera. Habría pasado por todo. Iriña, no pasa nada, hija. Tú duermes. Duérmete. Venga, duérmete. Mirad qué saco de dormir tengo más chulo. De 10 euros. No vale más. 10 euros. Y así he venido todo el camino. A ver si como algo. Ha imaginado. Ha parado un poquillo el aire. Ya se va a liar. Ahí está el cielecillo ya avisando. Hoy no hay foto bonita ni nada. Hoy no hay. Hoy no hay porque me he escondido aquí para refugiarme. Ya está lloviendo. Ahora, a correr. Cerremos. Tranquilidad, Iriña. Tranquilidad. Tú reza. Lo que sepas. Margarita. Margarita.